De la paloma en forma Vamos a ver la lucha con Marate Marate, ¿qué le deseo a la paloma? ¿Qué le deseo a la paloma? Que siga volando, volando, volando ¿Y qué más le preguntábamos? ¿Hace cuánto que está en la paloma? Tengo un placer hoy Sí, tengo novia ¿Cómo se llama? Sandra ¿Cuánto es el de tu? Uf, montón, como yo Uf, tan básico Uf, me acuerdo cuando la paloma era chiquita Había pocos chicos Cuando empezamos con poquitos chicos que se iban todos los días Nos tiraban piedras, nos decían malas palabras Y ahora los chicos de ahora son buenos Nos tiran piedras, nos pegan